Amigos, bienvenidos a nuestra sección de Economía. Como todos los lunes, tenemos invitado especial a el especialista en finanzas internacionales, Daniel Suchar. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Importante en estos momentos preguntarte sobre una preocupación que tienen los empresarios, los contribuyentes en Centroamérica. Recientemente, los representantes de las cámaras de comercio de los países de la región se reunieron en El Salvador y han hecho una serie de recomendaciones. Están proponiendo a los gobiernos centroamericanos otorgar incentivos para atraer a las empresas a la formalidad a la hora de declarar sus impuestos. Se habla de eso, compromiso tributario. Estos días, ya casi finales del año, en muchos países se está tratando de definir lo que es la presentación de los impuestos reglamentarios. ¿Cómo se maneja ese compromiso? ¿Qué importante, qué tan importante es, tanto para la economía como para el propio empresario presentar al día sus impuestos? Bueno, en primer lugar, Gustavo, tenemos que entender que estamos en el cierre del año fiscal. Algunos países cierran antes que otros, pero bueno, al final todos convergen en que existe un cierre fiscal en las empresas y a partir de ahí, de las ganancias obtenidas, tienen que reportar lo que se llaman sus impuestos o su obligación tributaria. El tema que estamos viendo en Centroamérica es que estamos viviendo, obviamente, una situación donde la gente a veces quiere pagar y hay tantas trabas que se complican y después vemos que los gobiernos... Trabas del tiempo, trabas del sistema... De todo, estamos hablando de una traba integral, cantidad de impuestos, cantidad de horas que se le tienen que dedicar al cálculo de impuestos y, por supuesto, la cantidad de impuestos, ¿no? Entonces, tú mismo lo comentaste hace un par de minutos atrás, invitar a la formalidad, porque hoy en día vemos hasta un Panamá casi un 60% está en la informalidad. Es decir, que no pagan impuestos. Los evaden, no presentan, no están debidamente registrados hacia el ente hacendario en sus países. Entonces, es complicado, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia, entonces, la alternativa? Ellos mismos, los propios empresarios, están diciendo que eliminen una serie de controles para hacerse más formales. Bueno, en primer lugar yo creería que los gobiernos lo que tienen que estar enfocados es que tienen un déficit fiscal, ¿no? Eso quiere decir que de todo lo que tienen que recoger hay una parte que no recogen y lo que tienen es que invitar. Sí, no estamos en primer mundo, estamos en una región donde la característica es donde hay mucha informalidad y lo que están haciendo estos comités es invitar a que la gente vuelva a la formalidad. ¿Qué significa volver a la formalidad? Que no tenga tantas trabas para hacer el tema tributario. De hecho, hemos visto en algunas noticias que hasta 250 horas son necesarias para hacer cálculos de impuestos, reglamentación, llegar a tributación. Es complicado, son muchas horas. No, complicado para una persona normal. A cualquiera le cuesta mucho hacer la declaración del impuesto si no tiene un asesor, un contador, un especialista. Bueno, y tú estás comentando sobre una persona. Imagínate las corporaciones que están obviamente mucho más complejas, ¿no? Que tienen que invertir en una cantidad de recursos humanos bestial y que por supuesto eso conlleva gastos y que el tema de las horas no favorece nada de eso. Pero te confieso que eso mismo le pasa a un ciudadano común. A mí me ha pasado, me cuesta mucho hacer la declaración. Hay muchos retrasos con eso. El procedimiento es muy engorroso. No, y no solo eso, sino que también existe una mala educación financiera a nivel ya de las personas, ¿no? Porque todos tenemos el deber y digamos la obligación de reportar nuestros ingresos y de reportar por supuesto las ganancias y a su vez ir y formalizar nuestra tributación. Pero no muchos conocemos de eso. Digamos que también ahí falla un poco esa educación. ¿Y si lo ponen muy difícil? Y si lo ponen más difícil, todavía peor. Pero vuelvo al punto de que el gobierno también tiene que entender de que no existe o de que tiene unas deficiencias en la recaudación fiscal y que lo que tienen que hacer es invitar a la gente, ¿no? Y fíjate que también hay una carga impositiva muy alta. De hecho, se dice que Centroamérica tiene una carga impositiva promedio de 45.8%. Eso lo estaba viendo también en tus datos. Bueno, y digamos ese es el promedio, pero si nos vamos a Nicaragua estamos en un 60%. Costa Rica está por encima del 50%. Sí, ya Guatemala digamos que es un poquito más, está por debajo del promedio, pero son cargas altas, ¿no? También les preocupa mucho a los contribuyentes que es que no ven que todo el dinero que presentan en su declaración se ha revertido en beneficio sobre todo para las comunidades, las carreteras, las escuelas, la salud. Debería ir para eso y no va. Y te complemento lo que estás diciendo, que mucha gente ve con recelo ir a pagar, ¿no? Y aunque no es un deber, eso es lo que usualmente estamos viviendo. Sabemos que una persona, un empresario, un pequeño empresario, un dueño de una pyme, él dice, mira, la verdad que pago tanto un impuesto que no me puedo dedicar a la pyme, o sea, a generar los ingresos porque prácticamente trabajo para la municipalidad o trabajo para el gobierno. Entonces, ahí es donde nosotros vemos mucho el tema de la informalidad, que no es el deber ser, pero es lo que estamos viviendo hoy en día. Y lo que están haciendo, digamos, los gobiernos es invitar a que la gente, digamos, se integre a esto. ¿Cómo hacerlo? Bajando los impuestos, tratando de no obstaculizar tanto el tema de la presentación tributaria y, por supuesto, haciéndolo mucho más armonioso, ¿no? Y al contribuyente normal, ¿qué le podemos decir, sobre todo en estos días que ya son momentos de cierre fiscal? Bueno, una mala acción no es justificada. O sea, nosotros tenemos el deber de declarar. El compromiso. El compromiso. Tenemos el compromiso, bien lo dice la pantalla, tenemos el compromiso de hacerlo y tenemos que también confiar, aunque a veces es muy difícil y la palabra es muy grande a veces en Centroamérica, hay que confiar en los gobiernos de que ese gasto esté direccionado donde debe ser. Sí, conocemos que existe un mal uso o una mala administración del gasto público, pero eso no puede ser la excusa de no ir a presentar nuestros ingresos y la tributación fiscal. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por tu orientación, por tu apoyo y también por este llamado que le estamos haciendo a todas las personas, las empresas, las instituciones a presentar sus impuestos y a comprometerse con sus tributos. No, de hecho, Gustavo, si la suma de todos nosotros hacemos un gran país y también hay que pensar en eso. Muchas gracias, Daniel. Mil gracias a ti. Gracias a ustedes también por estar pendientes de esta sección de Economía acá en C24 Noticias. Al regreso tenemos muchas más informaciones acá en C24 Noticias.